Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance en el desafío The Boss. Vamos a hablar del capítulo que veremos el día miércoles, el capítulo 79. Realmente vimos que volvió Tarzán, así que teníamos razón los que estábamos diciendo que sí, que efectivamente Tarzán volvía. También vimos que se fue Dani y se fue Dubán, así como lo estaban diciendo en redes sociales mucho antes de que quedaran sentenciados, así que los spoilers resultaron siendo ciertos. Para este próximo capítulo empezará un nuevo ciclo, empezarán con el desafío de sentencia y hambre, donde los participantes tendrán que luchar y darla toda para no quedarse sin la comida. Alfa cada vez queda más pequeño, en este equipo solamente quedan ahora cuatro participantes, lo que le dará una gran desventaja porque Beta tendrá la oportunidad de descansar, mientras a ellos les tocará salir en todas las pruebas. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.